No ha empezado la campaña, pero la vista está puesta ya del 27 de junio en adelante. Rivera hoy avanza que con Rajoy no se va a entender, pero dentro del PP hay otro que le gusta. Pablo Casas es una persona válida y con patente. Y se queda ahí porque no quiere ser aguaciestas. Bueno, no sé yo si al señor Rajoy, si yo parlo de algo del supertita, si contará en Bello o de intentar aparcar. El aludido responde. Los procedimientos en campaña empiezan por nuestro candidato. Mientras Rajoy sigue a los suyos sin perder ni un minuto de pre-campaña, hoy ha lanzado este vídeo. Apostamos por la concordia, mientras lo cierto es que una alternativa extremista se asoma como un disolvente de todo lo bueno que tenemos. También el candidato socialista sale a buscar votos. Vamos a derogar la reforma laboral. Aunque en el PSOE también empiezan a pensar ya en el post-elecciones. El presidente de Extremadura hoy ha asegurado que Susana Díaz le disputará el liderazgo a Pedro Sánchez. Yo creo que sí que se presentará y hace, y si está convencido de ello, hace bien. Es un valor importantísimo para este partido. Pero la presidenta andaluza recomienda ahora centrarse en lo importante. Tenemos que hacer todos los compañeros, es dejarnos la piel para que gane Pedro Sánchez y para que haya un gobierno socialista. Yo agradezco todos los cariños y el apoyo, el cariño de mis compañeros. Gusten más o menos, no hay vuelta atrás. Volveremos a repetir las elecciones repitiendo candidatos.